¡Ken! ¡Juguetes nuevos! ¡Genial! ¡Y abajo, Lotso! Bueno, ¿quién se apunta a la visita de los sueños? Si sois tan amables de ser... Hola, soy Ken. Barbie, ¿no nos conocemos? No te habría olvidado. Vaya calentadores. Vaya pañol. ¡Suscríbete al canal! 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 Don't want to be the distant party Don't want to be the distant party Oh, don't want to be the distant party Y aquí, empieza la magia ¡Cuánta ropa! ¡No puedo creer lo que ve en mis ojos! Aquí nadie aprecia la ropa, Barbie Nadie ¿Qué? ¿Me harías un pase de modelo solo para mí? Dí que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!